¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y los invito a aprender el himno 452 en mi himnario que dice ¿Cómo en su sangre pudo haber? Sus penas agravé y de su muerte causa fui ¡Ay maravilla cual su amor! Morir por mí con tal dolor ¡Ay maravilla cual su amor! Morir por mí con tal dolor ¡Bondo misterio el inmortal! Bueno y ahí continúa la letra, son cinco estrofas, no tiene coro, cinco estrofas Yo le voy a dejar la letra completa y los acordes en A la guitarra para que les pueda facilitar aprenderlo Hay unos detalles que se los paso, que por ejemplo cuando dice ¿Cómo en su sangre pudo? Yo mantengo el mi, que creo que para el canto así congregacional con guitarra está bien Pero está la alternativa de hacer el mi con bajo en sol sostenido que sería un acorde medio acá Y le da una sonoridad linda, yo se los voy a dejar en la letra esos acordes Pero los pueden ignorar y mantener directamente el mi Cuando ustedes en una partitura tienen un acorde, una barra y otro acorde Quiere decir que tienen el mismo acorde pero con el bajo en otra nota que no es la tónica Es decir, la nota principal del acorde Entonces por ejemplo MI con sol sostenido Sol sostenido es esta nota acá Y el acorde de MI, esto es RE MI lo pueden hacer así Entonces ¿Cómo en su sangre pudo haber? Entonces ahí le da como otra sonoridad Pero como digo, me parece que es complicado de hacer Yo por ejemplo, esto no es muy técnicamente muy correcto usar el pulgar Para apretar la cuerda grave Lo correcto sería hacerlo así Pero es complicado Pero a la hora de tocarla y acompañar el canto Me parece que no se percibe tanto Y no vale la pena complicarse mucho Sobre todo si somos guitarristas que no somos muy profesionales ¿Está? Otra alternativa es que si en la iglesia hay un bajista Por ejemplo, el bajista sí Haga la nota correspondiente al bajo Y eso queda lindo porque le da como otra armonía Bueno, el ritmo es simplemente arriba y abajo, ¿no? Es bastante sencillo Y como siempre digo, lo que conviene es Escuchar el video varias veces Cantando junto con el video Y de esa manera ir logrando un ritmo que nos salga de forma natural Bueno, espero que haya sido de ayuda para ustedes Si les gustó este tutorial Le dan me gusta por favor También lo pueden compartir con otros hermanos de su iglesia Quizás es un himno que no se conoce Pero se puede cantar Es un poquito desafiante El canto, ¿no? Tiene esas vueltitas Ahí al final Es medio difícil Pero es hermoso Y sobre todo para cuando compartimos la escena del Señor Creo que es un himno cuya letra realmente nos hace pensar En esa maravilla, ¿no? Que Jesús murió por nosotros Dios mismo se entregó por nosotros Que eso nunca nos deje de sorprender Y siempre tengamos motivo para agradecer por su obra Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran Chau